Bienvenidos al canal de Santiago Martín. Hoy veremos cómo saber si tenemos un strike en nuestra cuenta de YouTube. Los strikes pensen a los 90 días. Al tercer strike se elimina la cuenta. A continuación les indico cómo proceder. Primero vamos a empezar a la página de YouTube con nuestra cuenta. Luego hacemos clic en nuestra foto de usuario e ingresamos a YouTube Studio. Abajo a la izquierda veremos la tuerca de configuración. Hacemos clic. Se va a abrir una subcarpeta de configuración. Ingresamos en la opción que dice canal. Allí hacemos clic en elegibilidad de funciones. Funciones predeterminadas. Si vemos que aparece un tick de color verde significa que nuestro canal no tiene strikes activos. Sigamos con los lineamientos de YouTube para poder monetizar nuestros canales y no tener problemas. Gracias por ver mi video. Dale like y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.